Mira, tenemos donaciones de peluca, tenemos donaciones de prótesis de mama, si hay mujeres que necesitan algo, nosotros aquí se lo proporcionamos. Es totalmente gratuito, nosotros las socias estamos aportando para hacer las donaciones aquí. ¿Algún requisito para todas aquellas mujeres que están interesadas en estos artículos? Ok, tenemos unas tarjetitas donde los invitamos al taller del Infedema en el Issste y ahí se les toma asistencia. Nosotros estamos dándoles un pequeño, ¿cómo se dice? ¿Taller? Un taller y ahí es donde se anota a toda la gente que guste ir. Y pues he visto que sí se están dándoles. ¿Y hay demanda por todas las mujeres que solicitan esos artículos? Sí, sí hay demanda. ¿Qué tan importante es que se donen ese tipo de artículos para las mujeres que están en tratamiento contra el cáncer? ¿Qué es tan importante? Es importante porque pues muchas personas podemos y muchas personas no podemos tener para una peluca, para un turbante, cualquier cosa que necesitan las pacientes.